¡Hola chicos! Pues hoy les traigo este videíto Es de los baños señorial Ahí estamos viendo los precios que tienen los baños La verdad tiene distintas cosas Miren, les voy a platicar Yo iba a entrar a estos baños Que se encuentran en Isabela Católica Muy cerca del metro Isabela Católica En el centro de la Ciudad de México Yo iba a entrar a estos baños Más bien entré a estos baños Iba a grabar Pero que creen que fracasé Fracasé Me sucedieron muchas cosas que no esperaba Se me falló la cámara La cámara oculta Con la que grabo Y aparte, aunque me hubiera servido la cámara oculta No hubiera podido grabar absolutamente nada Porque estaba hasta la madre Y todos Pues semidesnudos y así Entonces no Imposible grabar así Es imposible Y no un pinche corajote que pase Pero bueno No Fracasé 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 al entrar a estos baños Yo como les dije en el video de los baños Rocío A mí no me gustan los baños No me gustan los baños Así de vapor Y de saunas No es lo mío La verdad Me meten ahí Y no me hallo No sé qué hacer No sé qué pedo No me late No me llame la atención Pero tuve que ir a hacer el video Pero valió madres Se me descompuso la cámara Y nada más No grabé Absolutamente Me fui a regalar nada más el pinche dinero Porque ni grabé Y no O sea Fue X para mí Entonces pues ni pedo Ya nada más me quedo Pues ahora sí que para no perderle tanto Tomar algunas capturas de internet Sobre estos baños señorean Y les voy a platicar Yo entré Yo entré a El vapor Este General Me cobró alrededor de Ciento Sesenta pesos Así es Ciento sesenta pesos Y la neta No es como los otros baños Que he ido al He ido al Rocío Sino que ahí Ahí tienen más control Ahí creo yo No puedes hacer absolutamente Nada de De encuentros Creo yo Porque hay una persona Que si te está vigilando Bueno no te está vigilando Sino que Está al pendiente Ahí De lo que necesita De que a veces les llama Que ábreme la puerta O sea Está al pendiente Ahí Está vigilando Yo no creo Que esta persona Deje Si te ve haciendo algo Yo no creo Que Que te Que te deje Seguir O sea Yo creo Que te tiene Que decir Aquí no se puede Hacer eso Y ahora Para llevarte A una En caso De que te llegara Te llegaras a encontrar A alguien Adentro del Vapor general Aparte de que No puedes hacer Nada ahí En el vapor general Creo yo Creo yo Así como yo Vi la situación Dije no Aquí no se puede Hacer nada Bueno No te puedes Meter tampoco Al cuartito Ese que te dan Para ti solo A donde te puedes Cambiar y puedes Dejar tus cosas Tampoco lo puedes Meter creo yo Porque la persona Cierra la puerta Y ella está Al pendiente De a ver Quién sale Y quién entra Y ella es la que Te cierra Y te Bueno Te abre la puerta Porque no te dan Llave para que La abras tú mismo Sino que tú Le solicitas a la persona Que está ahí Vigilando Que te la abra Entonces Como Cómo lo vas Cómo vas a meter A alguien En un cuartito Pues no Te va a decir Obviamente Te va a decir Por qué van a entrar Dos Sin embargo Creo que el secreto Está en los masajistas Chicos No me hagan Mucho caso La verdad Yo soy Un Sí Soy un inútil En esto de los baños De vapor Y todas esas madres Soy un Soy un Tonto Ahí si no me pregunten Qué pedo Pero tuve que ir A hacer el video Que ni hice El video Pinche cámara Se me descompuso Y no grabé nada Pero creo que El secreto Está en los masajistas Que puedes Contratar Un servicio Especial O sea Que te están Dando un masaje Y ya sabes Este El típico Final feliz Creo Yo Que está El secreto Ahí Ignoro Cuánto cobren Ignoro Cómo se le hace Ignoro Cómo se le dice Cómo solicitar Ese tipo De masaje Con Final feliz La neta No me hagan Mucho caso Tal vez Este video No es lo que Esperaban Pero Pero yo Soy un pendejo En esto de los baños La neta Soy un pendejo En esto de los baños No sé Ni qué pedo La neta No vuelvo a entrar A los baños Chicos No me pidan Videos de baños De vapores Porque no No me late No me hallo No Así que chicos Si ustedes saben Cómo está el rollo Ahí en los baños Señorial Se los voy a agradecer Muchísimo Que me dejen Un mensaje Aquí Porque la neta Yo soy un pendejo Para esto Nada más fui a regalar El pinche dinero Porque ni pude grabar Bueno pues De todo modo Ya vieron Algunas imágenes De cómo son Muchísimas gracias Y nos vemos